Música 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 A la verga Vete que se por donde era A huevos se los despide a la verga Hola, eso no mames Si no lo distraigo Yo del otro lado wey No, no lo mete Es que se porque nos van ganando tienen el batimovil Y tu que tienes Miedo Si ya vi Imagínate wey pues tienen el batimovil cabrón Música Es que este tiene un salón Increíble Ok, si cierto Es que lo confundí con el batimovil Wey Que pasa Pues asi estaba weyo Que agujua Patequda en marcha así se veía güey pues ok remátale ya está ah no me dieron la existencia chingata madre mira ah es que le pegó ese pendejo es que ya le hicieron dos toques ahí si le empatamos si le empatamos verga me enviaron hasta acá arriba creo que fui yo güey no fue el enemigo a ver si no olvídalo ah si le elevó el p*** vete 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 eso no mames uuuy si lo pegó eso no lo pegó no mames no mames porque se fue vete si le metió güey a ver quiero entenderla porque según yo ya no llegaba ah es que le echaron pa atrás y yo pensé que ese p*** le iba a tocar y se apendejo el p*** batimov estaba idiota que se le quiten su abrazo mira los dos p*** vayan 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 yo se ve hasta atrás 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 cabrón eso no ha hecho p*** vayan eso es el viernes va al centro p*** centro p*** centro p*** y si me la quitaron pero a mi no a mi p*** hay una portería se me la quitaron ahí mira a mi p*** es que v*** hubiera sido te rompes la red ahí cabrón van voy oja no damos o que p*** es que me da miedo porque luego el moll se le chispotea ahí ya van a empezar a quitarme todos los turbos chingada m*** p*** vete 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 holazo huevo bueno 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 se van ganando y le hacemos la vuelta bien cabrón bueno tan cabrón todavía no porque vamos a nuestro robo de sí ay cabrón pensé que ese robo se metía wey no mames no mames no mames ahí está mi vieja me está preguntando ¿compraste cerveza? no sé si es para regañarme porque me quiere pedir es para regañarme no hay pedo pero se me quiere pedir al chilenero re Beth ahhh remátale remátale no mames me Understand se te va a girar Tampoco Y si me la quitó Ya me metí la portería wey pero sin balón Vas muy De frente, de frente Saludo, de frente Ahí está Se la quitaron entre ellos ¡Pum! ¡Ay, hijo de su piche madre! ¡Me pido un buen remate! Me pido desmadre el baticura y no se... ¡No mames, dónde pegué, qué verga! ¡A la huevo, lo dejé apendejado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche muy culero! ¡Párense a la verga, ya ganamos! Yo vi impresionado que le contesto a mi vieja Porque si no, no, porque ya... No, pero es neta, ahí sí Y recuerda suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!